Allá viene Luna, por la izquierda está Hernández. Atención que Rodríguez le pasa a Rodríguez dentro del área, no hay frais lugar, el centro remate, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol del Pachuca! ¡Fútbol en tus manos, Telcel! El centro fue perfecto de Rodríguez y el remate de Dillorio prácticamente en la línea, solo la tiene que empujar. 48 minutos y el Pachuca, el Pachuca está delante, un gol por cero. Había espacios y lo vimos a lo largo del partido, no había mucho cambio de ritmo, pero sí había espacios. Y ya Pachuca había amagado, había encontrado, vean cómo entra prácticamente caminando Rodríguez, es el que debuta hoy en primera división. Ahí se saca de equilibrio la defensa de Mazatlán, mete el centro y la jugada clásica para el remate de Dillorio. Bendita compensación, Chucho. Te dije, es bueno que den dos, tres, cuatro, cinco minutos, para ver si por ahí hay un gol. Y mira, cayó. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Gracias por ver el video.